Dice Xochitl Galvez, segundo strike para el presidente López Obrador. Un tribunal resolvió que su recurso de queja contra el amparo para ejercer mi derecho de réplica en la mañanera era infundado. Ahora va mi turno al VAT y hay casa llena. Vaya preparando el micrófono, señor presidente. Insisto, a ese paso Xochitl Galvez va a la mañanera y regresará para que le hagan homenaje en el Senado de la República. Pero bueno, así las cosas. Y hablando de periodistas, la que era periodista, y no sé si sigue siendo periodista.